Soy mamá, productora, la de la cocina, locutora. A todas las mujeres nos gusta seducir, pero necesitamos sentirnos bien desde adentro, desde nuestros calzones y brasieres. ¡Rack and Roll! Este color es uno de los colores de mi colección. Esto me inspira. La lencería, hermosa. Creo que me voy a comprar un canastito para todo lo que tengo que comprar. Gracias. De estos como medianitos me parece perfecto. ¿Y me recibe 10? De 11, pues, me damos. Estas arepitas de corazón están increíbles. Sí. ¿Cuánto da? ¿Cómo son? A 1.300. Deme una de esas, por favor. Arepitas de corazón con amor. Para darle amor a los hijos. Gracias, unos frisolitos, por favor. Verdecitos. Espectacular. Espectacular. Sí, señor. Tengo una clienta. Hola. ¿Qué pasó? No, te abordes por lo siguiente. Mira, es que yo acabo de lanzar una marca de ropa interior para mujeres curvy. Y tú eres una curvy muy guapa. Pues yo practicando mi paisa, mi amor, que es que es imposible que no se me pegue. Primera cazuela en Medellín. Vamos a ver cómo le va a esta cachaca en esta tarea. ¿Ya llegaron ustedes al aeropuerto? Sí. Vale. Me acaban de llamar a preguntarme en qué vuelo es que llegaba Julián. Quiero tener la frijolada lista. Eso es suficiente. Bienvenido a Medellín, mi amor. Está un poco cansado, está. Ay, virgencita. Me está drenando de entre maquilas, proveedores, hijos y trasteo. Necesito ayuda. ¿En qué andar a Juliana?